Yo sé, estoy totalmente segura de que todos los que estamos aquí tenemos sueños, ¿cierto? Todos los que estamos aquí tenemos sueños, ¿es algo cierto o no? Hay alguien que no tenga sueño, alguien que no aspire a nada, que no está esperando nada de nada del tiempo que le resta de vida Hay algo así, tú no está esperando nada del tiempo que te resta de vida Bueno, pues gloria a Dios, este es un caso raro, ¿verdad? Pero gloria a Dios Yo tengo muchos sueños, en mi caso yo tengo muchos sueños Y en mi caso son sueños un poquito complicados Porque uno tiene sueños de todo modelo, uno tiene sueños a corto plazo, sueños a largo plazo Y sueños que son tus sueños, pero al menos que no se te pegue por una casualidad de la vida Tú no está esperando nunca tenerlo Si tú estás soñando con tener un Bugatti, ¿verdad? Tú sabes que... No es como que de verdad tú vas a trabajar para eso, pero si se te pega Se te pegó Los sueños normalmente son más grandes que nosotros Lo digo porque cuando uno tiene el sueño de comerse un chimio Uno normalmente no lo llama chimio porque uno va y lo compra, ¿verdad? Sin embargo Hay algo que como yo estaba diciendo anteriormente también estoy segura ¿Quiénes aquí tienen sueños caros? ¿Quiénes tienen sueños caros? Yo veo muchos sueños caros Yo tengo sueños muy caros en la vida Yo tengo sueños que... Digo, Jehová, Dios mío, yo no sé cómo es que tú lo vas a hacer Pero tú eres dueño del oro y de la plata Muchos tenemos sueños caros Y ahora yo te hago esta pregunta ¿No sería más sencillo conseguir los sueños que tú estás planeando? Si tuvieras dinero ¿No sería más fácil? Elena que sueña viajar por todo el mundo Si ella fuera rica Que se estuviera nadando en cuarto ¿Tú crees que sería muy difícil para ella cumplir ese sueño? No sería difícil Yo tengo sueños A los que si fuera rica Muy posiblemente fuera muy fácil cumplirlos Sin embargo En esta condición de olla y de rotura No es tan fácil ¿Verdad? Yo pienso Que hablando de dinero ahora Metiéndonos al tema del dinero Y de los sueños Y de lo que necesitamos O pensamos necesitar También me gustaría hacerles la pregunta a la sala Y quiero que ustedes piensen y razonen en esto ¿Cuánto es? Yo siempre hago esta pregunta Yo le digo a la gente ¿Cuánto es mucho dinero? Mucho cuarto Que tú digas Dios mío Esos cuartos que da asco Esos cuartos tú lo ves Y son tantos que da alergia Una picazón Desde que tú lo ves O sea Para alguno de ustedes 50 millones es mucho dinero No es mucho Ok 500 mil millones es mucho dinero O sea Si a ustedes le dan 500 mil millones Ustedes resuelven Ustedes resuelven con 500 mil millones Ok Ok, ok O sea Si a ustedes le dan Vamos, vamos Esos son unos chelitos Mil millones Ustedes resuelven con mil millones de pesos Eso es mucho dinero Pero la pregunta real es ¿Cuándo es suficiente dinero? O sea Ustedes me dicen Que mil millones es mucho dinero Estamos de acuerdo ¿Verdad? Mucho dinero Entonces yo le hago esta pregunta Si yo le doy mil millones Y luego le ofrezco mil más Ustedes no lo cogen Porque eso es mucho dinero Tú lo coges ¿Verdad? O sea Yo te doy mil millones Y luego te digo Ey, yo tengo mil más ¿Tú lo quieres? Tú me dices Ay no Ya tú me diste mucho cuarto Yo creo que es una frase Que yo nunca he oído Ni que no me dé más dinero Yo estaba pensando en eso Yo nunca he oído una gente Decir No me dé más dinero muchacho Nunca lo he oído ¿Y por qué limitarnos en el dinero? Ya que estamos en este ejercicio de meditación ¿Verdad? Ya que estamos pensando en meditación No pensamos en dinero Pensamos en algo más general ¿Cuánto es mucho poder? ¿Cuánto tú tienes mucho poder? ¿Cuánto es mucha fama? ¿Cuánto es, qué sé yo Suficiente placer? ¿Cuánto es, cuánto es mucho? ¿Cuándo tu puesto va a ser suficiente? Ay yo no quiero estar más alto Porque ya yo estoy aquí ¿Cuándo es mucho? Es algo complicado cuando lo pensábamos ¿Verdad? Y eso es lo que hace mucho más complicada la vida Que normalmente como seres humanos Estamos constantemente buscando más Siempre queremos más Y más Y más Y ahí es donde yo me pregunto ¿Y entonces? Y entonces Porque lo que sucede aquí Es lo siguiente Tú siempre quieres más dinero Siempre quieres la siguiente ¿Verdad? Porque ya tú eres doctor, doctor, doctor Sísimo de todos los que tú tienes Pero tú siempre quieres otro Y tú siempre quieres más poder Y tú puedes ser presidente de la compañía Pero hasta que tú no seas el dueño de esa Tú no batas bien Y cuando tú seas el dueño de esa Tú quieres ser el dueño de la otra Y es como una constante batalla Que el ser humano tiene Buscando qué es lo que está después Que nunca se acaba Que nunca tiene fin Y entonces yo me hago la pregunta ¿Por qué? ¿Por qué la gente llega allá Y luego se para Y dice ¿Y esto era? No, no Tiene que haber algo más para allá Entonces sigo Me afano Lucho Intento Intento Y la gente entonces siempre repite ¿Y entonces? ¿Y entonces? Y entonces yo ahora Me he puesto a pensar Sobre Sobre esto Y muchas personas podrán decir Quizás Licia está diciendo Que 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 no es bueno tener metas No, al contrario Tener sueños es excelente Y tener metas es excelente Y desear superarse es excelente El problema está En cómo enfocamos O el propósito El cimiento De nuestro deseo Para ir más allá Y para esto Quiero que ahora sí Abran sus celulares Sean serios Ya sé que van a abrir sus celulares Sin miedo Sin miedo Estamos aplicando el versículo De renovado vuestro entendimiento ya Abran sus Biblias Yo también soy Yo soy de Biblia Pero Abran sus Biblias En Lucas 12 16 21 Lucas 12 Del 16 Al 21 Leo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice la palabra Epa, epa Hasta yo estoy un poquito perdida Aquí dice Entonces le contó esta parábola El terreno de un hombre rico Le produjo buena cosecha Así que se puso a pensar ¿Qué voy a hacer? No tengo donde almacenar mi cosecha Por fin dijo Ya sé lo que voy a hacer Derribaré mis granenos Y construiré otros más grandes Donde pueda almacenar Todo mi grano y mis bestias Y diré Alma mía Ya tienes bastantes cosas buenas Buenas Guárdalas Para muchos años Descansa Come, bebe, goza la vida Pero Dios le dijo Necio Esta misma noche Te van a reclamar la vida ¿Y quién se quedará Con lo que has acumulado? Así le sucede Al que acumula riquezas Para sí mismo En vez de ser rico Delante de Dios Amén Si hay algo que yo siempre Siempre he entendido Algo que Dios me ha mostrado Algo que Dios ha trabajado conmigo Con sinceridad Es algo que yo pienso Desde que leo este versículo Ustedes saben Verdad Que desde siempre Han existido frases icónicas En las series Normalmente los sitcoms Tienen frases icónicas Ejemplo Cuando en blanco y negro Gary Coleman decía ¿De qué estás hablando Willis? Tú no Cuá, cuá, cuá Uno se reía No tenía ni sentido Pero tú lo decías Y tú te reías Porque estaba como una alegría Una cosa Tú lo oías Y eso te daba risa Cuando Kenan y Kel Siempre terminaban su show En el medio Entonces Kenan se le ocurría De que una loca idea Y se iba Kenan siempre Kel siempre decía Ahí vamos Y tú Cuá, 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 cuá Cuá, cuá ¿Cuándo? Por ejemplo Por ejemplo Logra algo Cheldon Él siempre dice Bazinga Y uno se Cuá, cuá, cuá Porque son series Que se repiten Cierto Y son frases Que se repiten En las series Y son frases Que significan algo Para el personaje Y para ti Que estás con el personaje De igual manera Yo creo que todos Se transporten conmigo Yo creo que esto Es lo que pasa En el cielo Cuando están viendo La serie Humanos Ti, ti, ni, 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 ni Con la partición especial De ti, ni, 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 ni Lizy Parra Ni, 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 ni Ni, ni, ni Wanda Ni, 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 ni Ángel Y así constantemente Hasta que mencionan Las 7 mil personas Las 7 mil millones de personas Que están en el mundo Cuando eso sucede Eh, eh Pasa lo mismo O sea Que pasa en las series Vamos a hacer esto Vamos a hacer este ejemplo Ustedes saben que en los sitcoms Let's click on Pasa aquí por favor Ustedes saben que en los sitcoms Cuando dicen una cosa Hacen el redoble ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Ah, 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 ah ¿Vieron que todo el mundo se ría? Ah, 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 ah Así que todito nos ríamos Uno, dos y tres Ah, ah, ah Ríase, ríase Como en los sitcoms Uno, dos y tres Ah, ah, ah Así mi minuto Se ríen Entonces le dicen Ah, 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 ah Ok Toma el micrófono Toma el micrófono Otra vamos a hacer este ejemplo Yo voy a decir La frase de la serie Léxico va a ser el redoble Y todos nos vamos a reír Ah, 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 ah ¿Se entiende? Vamos a darle ¿Ustedes están preparados? Diene que estar al lado de ti ¿Ustedes están preparados? Ok Vamos ahora a ser el público De los sitcoms Esto dice así Ok Cada vez que yo diga la frase Yo te señalo Tú vas a hacer el redoble Y nosotros nos reímos Ah, 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 ah ¿Se fue? Ok ¿Qué dices, Willy? Ah, ah, ah Ah, ah Bazinga Ah, 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 ah Oh, ahí vamos Ah, ah, ah Eso mismo pasa en el cielo Cuando usted se para Y dice Dique Yo tengo todo bajo control Ah, ah, ah Los ángeles Eso le da una risa Usted no se imagina Usted dice Dique Yo tengo todo bajo control Y ahí están ellos viendo Las series Humanos Ahí en la pantalla En una pantalla grande Que tienen en el lobby Ellos ven ahí Todo lo que está pasando Ellos están ahí Muertos de la risa Sí, porque es una comedia La humanidad es una comedia Esto no es un drama Esto es una comedia A veces tú ves a la gente Y tú dices Oh, no, qué risa Y cuando eso sucede Ellos están ahí Discutiendo, ¿verdad? Y usted dice Yo tengo todo bajo control Ah, ah Y van a les explotar De la risa Se ríen Ellos no hallan ni qué hacer Y usted sabe Ahí salvo un boicot Una chelcha Porque el humano Suele pensar Que realmente Él tiene algo bajo control Y eso me da risa Hasta a mí Gracias Eso me da risa Hasta a mí ¿Cuántas veces En la vida Hacemos planes Y metas Y decimos En un año Yo tendré Y en dos años Yo tendré Y luego haré Y luego pondré Y Y en ese imperativo Como de lo voy a hacer Porque yo soy yo Cuando todo lo que sucede No depende De ninguna manera En absoluto De nosotros ¿Tú crees Que tienes control Realmente De si vas a amanecer Vivo mañana? Eso se merece Un redoblante ¿Tú crees Que realmente Tienes control O sea Real O sea De lo que va a pasar En tu trabajo O en tu carrera En tus estudios En la universidad ¿Realmente piensas Tú que estás controlando Algo de eso? Porque déjame decirte A ti Que estás viviendo En una mentira Lamentablemente Todo lo que sucede Aquí En esta tierra No está No está en nuestras manos Y eso es algo Que puede aterrorizarnos ¿Cierto? O sea Cuando tú piensas Que tú estás haciendo Todo esto Pero que Que quién sabe Qué va a hacer De ti mañana Que la vida Da vueltas De una manera En la que tú No puedes entender Eso Eso da miedo Cuando uno sabe Que uno tiene Un plan Un Algo estructurado Que tú puedes Haberlo planeado Con precisión Y de manera Perfecta Pero que realmente No tienes La seguridad De que eso Va a ser así Les digo algo Sin embargo Aunque nada Está bajo tu control Y nada Está bajo Mi control Eso no me da miedo A mí A mí Yo Lizzy Esta Esta hermosa Figura tropical Que ustedes ven aquí Eso no me da miedo Y no me da miedo Al contrario Me da paz Me da paz Porque yo quiero Tantas cosas Me da paz Porque hay tanto Tantas Cosas terribles Allá afuera Que pueden atentar Contra mí Porque es tan difícil Porque mis fuerzas Son tan pocas Porque desmayo Cuando menos creo Que voy a desmayar Y sin embargo Me da paz Porque sé Que no depende De mí Sino que hay Alguien más grande Que yo Velando Por todo Lo que sucede En mi vida Que increíble Es saber Que todo Obra para bien Para los que Aman a Dios Que increíble Es saber Que él está Peleando por mí Que increíble Es saber Que mi vida La mía Ya yo Ya yo no La estoy Viviendo Yo Y que Ya yo No estoy Haciendo Lo que Yo quiero Conmigo Sino que Yo le dije Al Señor Señor Mira Yo estoy Aquí parada Toma Lo que Yo soy Depende Depende de ti Todo lo que Pase En adelante Que paz Tan terrible Terrible Yo siempre digo Terrible En un buen sentido Para que no se confunden Eso está terrible Pero es que está bien Que paz Tan terrible Produce en mí A veces los muchachos Se desesperan Conmigo Ellos lo saben Ellos se desesperan Ellos dicen Nos está llevando El que nos trajo Y se están volviendo locos Yo estoy Tranquilos Pero yo estoy Tranquilo Porque En mi vida Muchas veces Estuve dando vueltas Dando vueltas Dando vueltas Dando vueltas Dando vueltas Como una loca Y no pude resolver Nada conmigo Entonces tuve que esperar Hasta cansarme Para estar tranquilo Y que Dios dijera Me dejas Entonces yo decirle Dale Que yo no puedo Entonces El meter la mano Y de los lugares Más profundos De los lugares Más peligrosos De donde yo pensé Que no había salida Él Como si fuera nada Pudo levantarme Si yo he visto Constantemente A ese Dios Obrar en mi vida De una manera Y de otra Y de otra Y de otra ¿Cómo puedo sentir temor Cuando viene Una dificultad Yo sabiendo Habiendo visto Con mis ojos Al Dios Al que le sirvo Si hay otro problema Si hay otro problema Que nosotros tenemos A la hora De plantear Nuestras metas Y a la hora De plantear Nuestros sueños Era algo Era algo que yo Charlaba con mis chicos El lunes Creo Yo les decía Esta misma pregunta A ellos Y les decía Ustedes tienen sueños Y ellos me decían Claro Y yo les decía ¿Cuáles son sus sueños? Y yo me decía Uno me dijo Yo sueño Con tocar piano Eso está perfecto Yo sueño Con terminar mi carrera Eso está perfecto Yo sueño Con tener una familia Eso está perfecto Son buenos sueños ¿O son malos sueños Esos acaso? Son buenos sueños Qué buen sueño El problema está En que aunque sea Un buen sueño Si no está en tu corazón Por el motivo adecuado Cuando lo logres Solo vas a decir Y entonces Tú puedes ser Más pianita del mundo Te pueden cambiar El nombre a Beethoven Después de que ya Y si no lo hiciste Por el momento Por el motivo adecuado Te vas a decir Y entonces Tú puedes tener 500 muchachitos Y un buen trabajo Para mantenerlo a todito Y una mujer Que cocina bueno Que se vea bien Que atienda la casa Y que sea profesional Y que vaya a Dubái También de vez en cuando Porque Ella tiene negocios Internacionales Y si no lo Estás anhelando Por el motivo adecuado Cuando llegues allí Y vas a decir Y entonces ¿Qué te motiva a ti A tener sus sueños? Lo único que le da valor A ese sueño Que tienes allí Es que el propósito De ello Sea glorificar a Dios Con lo que hagas Con lo que sea Con tener una familia Pensar Quiero tener mi familia Para glorificar a Dios Si sueñas Con graduarte De tu carrera Eso está perfecto Que excelente Que bien Ser bueno Hacer un doctorado Lo que tú quieras Eso está perfecto Pero Es para tenerlo Para tener una seguridad Personal Para decir Como ya yo tengo esto Gente como que anda Su tabú Es para decir Voy a glorificar a Dios Con esto que voy a hacer O sea Yo quiero que pensemos Un momento Tú pensaste en tus sueños Anteriormente Yo quiero que vuelvas A pensar en tus sueños Y pienses ¿Cómo vas a glorificar a Dios Con esos sueños Que estás diciendo Que están en tu mente? Porque si no Lamento decirte Que cuando alcances tus sueños Vas a decir Y entonces Tengo que decirte algo Que no sé si sabes Pero Hasta que no Hagas Exactamente Para lo que fuiste diseñado No importa Todos los logros Que alcances Todos te van a saber A nada Si tú piensas Que tú estás muy bien Por como tú estás Déjame decirte Que yo sé lo que pasa Cuando tú te miras Y tú estás solo en tu casa Y tú te miras En el espejo Y tú dices Y entonces Hay algo más Que Dios quiere para ti ¿Por qué vas a desperdiciar Tu vida en otras cosas Que no van a ser Para lo que fuiste creado? Si al final Encima de que Dentro de ti Sabiendo que Para eso no fuiste creado Vas a vivir En una constante amargura Buscando lo otro Lo otro Lo otro Para nunca encontrarlo Porque no hay otro Vas a perder Encima también Tu alma El hombre de aquí El hombre al que leíamos Juntó todo lo que pudo Era un hombre rico Tenía todo lo que quería Y lo puso En almacenes Y dijo ¿Sabes qué? Ahora sí se me dio Ya yo voy a gozar Voy a beber Voy a comer Voy a hacer Y entonces Dios le dice Hombre necio ¿Para qué te va a servir? Si mañana será pedida Tu alma ¿Qué es más importante Que tu alma? Si tu alma Costó la sangre Del Hijo de Dios Si Dios hizo hombre Y vino al mundo Y murió por ti Solo para rescatar Tu alma ¿Tú entiendes el valor Que tiene tu alma? Yo creo que no Que a veces uno No lo entiende ¿Qué es más importante Que tener una relación Directa con Dios Que hacer lo que Dios Quiere de mí Si es lo único Que me va a llenar Totalmente No es fácil a veces Tomar la decisión De tener que caminar En pos de lo que Dios Quiere Porque cuando tú Caminas en pos De lo que Dios Quiere Estás caminando Contrario A la corriente De lo que a veces Tu misma carne Quiere Y de lo que el mundo Te dice Que es lo que Tienes que hacer Sencillo No es Puedes estar seguro Es como Alguien me decía El pastor Ricky Me decía en una ocasión Que es como una escalera Tú vas en una escalera Eléctrica Que va hacia abajo ¿Verdad? Corriendo hacia arriba Tu naturaleza Y lo que el mundo te dice Va corriendo hacia abajo Y tú vas corriendo Y tú vas corriendo Hacia arriba Te cansa ¿Verdad? Y cuando te para ¿Qué pasa? Y tienes que volver A caminar otra vez Sin embargo Cuando tú tienes claro Que es hacia allá Que quieres ir No hay poder En el mundo Que pueda hacer Que gires tu mirada Hacia atrás Jesucristo Hijo de Dios Vino a rescatar Yo no sé Que le puedes estar dando Prioridad Y esto no No solo va Con los amigos Sino también Con muchos de nosotros ¿Qué puede ser primero En este momento En nuestra vida? ¿A qué nos estamos aferrando Para obtener seguridad? ¿Qué me está impidiendo Servir a Dios Como yo sé Que tengo que servirle? Porque ni aunque Tengas todo el dinero Todo el poder Toda la autoridad Toda la fama Todo el placer Que quieras Al final Cuando estés allá Y lo logres Y piensas Esto es lo que yo quería Y te pares ahí Veas Ya estoy aquí Brincas de alegría Un momento Y se te vaya el aire Y te canses un poco Y tengas que respirar Y mira Y mira para los lados Vas a decir Y entonces Yo no quiero Que tu vida se acabe Y tú digas Y entonces ¿Qué? Yo quiero que tú Vivas en pos Del diseño Que Dios quiere De ti Yo no quiero Que tu vida se acabe Y tú pienses Esto fue todo Yo quiero que tú Sepas Y reconozcas Hoy Que Jesucristo Hijo de Dios Vino a morir por ti Y que es el momento De que nosotros Vivamos Para Él Dios tiene Un diseño Para ti Yo lo he escuchado A una persona Decir esta semana Dios no tiene sobras O sea No indiques Que Dios te puso Eso a ti ahí Porque le sobraba Dios se tomó Su tiempo Dios dijo Mira a Caroline Aquí Ahora voy a ser a Caroline Déjame pensar Dios se sentó Dios se sentó así Déjame pensar Déjame pensar Déjame pensar Lo voy a hacer Y lo voy a poner Y ya va a ser Y ya va a pensar Y ella Y la arregló Y dijo Que linda Me quedó Que linda Que bella Y que ahora Caroline Utilice El diseño Que Dios tiene Para ella En algo Que no fue Para lo que Él tomó Todo su tiempo Tú fuiste Creado Para eso Puedes correr Saltar Gozar Y beber Como decía El hombre De aquí Puedes obtener Todo lo que quieras Como decía El hombre De esta parábola Sin embargo Hasta que no reconozcamos En nosotros A el creador Y vivamos Para O por lo que Fuimos creados Cuando todo se acabe Solo diremos Y entonces De esta parábola De esta parábola Y entonces De esta parábola